Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con la informática. Hoy vamos a ver cómo gestionar la barra de marcadores en el navegador Google Chrome. La barra de marcadores lo que nos permite es tener anclados de una manera muy visible, muy rápida, una serie de páginas web que nos interesa tenerlas con un acceso rápido. Digamos que la barra de marcadores estaría situada debajo de la barra de direcciones y por defecto el navegador no la muestra de forma permanente. Vamos a ver cómo podemos gestionarla. Si nos vamos, por ejemplo, a una página web y queremos verlo o queremos anclarlo a la barra de marcadores, vamos a tener tres formas de hacerlo, o bien marcando en este icono que tiene forma de estrella, o bien con el atajo de teclado control D, o bien arrastrando una parte de la barra de direcciones hacia la barra de marcadores. Como os contaba, la barra de marcadores no se muestra por defecto siempre visible, aparece y desaparece, y para poder mostrarla de forma permanente, si nos vamos a marcadores, y le digo al ordenador que me muestre la barra de marcadores, o bien con control mayúsculas B, esa barra de marcadores ya va a estar visible siempre. Repito, para poder anclar una página web a los marcadores, o bien con control D, o bien marcando en esta estrellita, añadiendo el marcador, y diciéndole que listo, o bien arrancando, o bien arrastrando este icono que tiene forma de candado a la propia barra de marcadores. Ahí lo tengo ya. ¿Para qué sirven los marcadores? Entonces, vamos a hacer otra prueba. A ver si venga, por ejemplo. Vamos a utilizar el comando, el abajo de teclado, control D. Control D. Funciona. La opción, marcar aquí, añadir a marcador, nombre del mundo, barra de marcadores, listo. Aquí lo tenemos. ¿Para qué sirve esa barra de marcadores? Pues fijaos, cuando volvemos a abrir de nuevo, más adelante, nuestro abogador en este Google Chrome, vemos que los marcadores, la barra de marcadores, están anclados a las páginas web que yo he dejado. Simplemente tengo que marcar sobre ese marcador y nos lleva directamente a esa página web. ¿Qué ocurre si nos gusta, o visitamos muchas páginas web todos los días? Pues que la barra de marcadores se llenaría. Para ello tenemos un truquillo, que es crear carpetas desde la propia barra de marcadores. Podemos hacerla. Hacemos un clic con el enderezo del ratón. Decimos que queremos añadir una carpeta. ¿Qué nombre va a llevar dicha carpeta? Pues voy a ponerle el nombre que queráis, pero desde mi punto de vista lo ideal es que lleve el nombre de las cosas que va a contener. Por ejemplo, en este caso, los periódicos. Lo único que tenemos que hacer ahora es arrastrarlos. Y ya tendríamos en esa carpeta de periódicos los marcadores en formato vertical en lugar de en formato horizontal. Podemos hacer esto con televisión, con revistas de corazón, con cualquier página web, o sea, cualquier cosa que queráis tener, digamos, anclada. Por ejemplo, con el correo electrónico. Para tener, digamos, de una manera muy rápida el acceso a nuestro correo electrónico. Banca, cualquier página web que normalmente visitéis, páginas web de cocina para la Thermomix, como queráis, ¿vale? Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta el próximo día. Cuidaros.